En este contexto, si a ustedes les parece, podemos conversar con Adolfo Barja, que es el Secretario General del Sindicato Único de Transporte Portuario, que tiene la deferencia de atendernos Mara Laura, para darle un poco de contexto a este reclamo. Y concretamente, en principio, Adolfo, si me permite, a este corte que tenemos aquí, que nos imaginábamos cubriendo en este momento el abelisco, pero no hubo caso de llegar. ¿Qué pasa ahora y hasta cuándo van a estar aquí? Buen día, Adolfo. Buenos días. Yo la verdad que no sé por qué estoy acá. Acá hay un retén que no lo hacemos nosotros, que es la federal, que no nos deja pasar. Desde la 10 de la mañana que estamos diciendo que íbamos a un acto de nuestra central de trabajadores, en el abelisco, y bueno, no quieren que pasemos. Y acá se ha cortado, no nosotros. Nosotros queremos circular. Venimos circulando de la provincia de Buenos Aires, con el columnado en otro camión, sin joder a nadie, pero acá no nos permitan. Y la verdad que es una vergüenza tanta policía para los trabajadores. No somos delincuentes nosotros. Recién estaban conversando con una oficial de la policía de la ciudad. ¿Qué es lo que les decían? ¿Qué pudieron negociar? No, lo que decían es que ellos no sabían que nosotros no queríamos ir. Le digo, bueno, pónganse en ustedes, porque hace rato, desde la 10 de la mañana que digo, yo no es un corte. Quiero irme al acto que hace el cachorro Godoy con la CTA. Ahí quería ir. ¿No quieren que pasemos? Bueno, no pasaremos. ¿Cómo? Después se le denunciará, la CTA le denunciará porque no nos dejan pasar. O sea, pero ya se resignan ahí al obelisco. No sé, qué sé yo. Si no me dejan pasar. Dicen que va a venir la justicia, que va a haber un desalojo. Y la verdad que yo me quiero ir, no estoy diciendo que me quiero quedar. María Laura, Adolfo Barja los está escuchando para que puedan preguntarle. Adolfo, nosotros vemos que la policía no deja pasar a los camiones. Entendemos que sería un caos en la ciudad toda esta cantidad de camiones, ¿verdad? No, porque hoy hay un acto en el obelisco donde hay una mano donde está cortada. Así que nosotros no molestaríamos a nadie porque está cortado eso. No sé cuál es el cabo que podría ser. Si íbamos un colunado nosotros. Terminaba el acto y nos volvemos cada uno a nuestra casa. No quisimos hacer ninguna medida de fuerza porque íbamos al acto de nuestra central de trabajadores. A ver, Adolfo, la ciudad no puede ser un caos porque la gente tiene que trabajar. La gente tiene que abrir los negocios. La gente que está en la 9 de julio y alrededores. A eso me refiero tratando de comprender la medida de la policía intentando que no entren semejantes camiones aunque estemos del lado de los transportistas que quieren trabajar. Bueno, cuando decirme no puede ir para ahí, listo. Me dice no puede pasar ahí y nos vamos. Pero nadie dijo eso. No es la primera vez que nuestros camiones vienen a la capital federal. ¿Qué hacemos? La movilización, decimos lo que decimos y nos vamos. A ver. Siempre que uno hace una medida de fuerza siempre jode. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de entender lo que ustedes dicen. Que nadie les avisó que no podían entrar. ¿No es un modo de avisarles que esté la policía allí impidiendo el paso? Una pregunta. Hoy hay un acto de una central donde está el cachorro hablando ahora, que pidió permiso y que está cerrado el tránsito. Bueno, ahí íbamos. No íbamos de otra cosa más que eso. Con los camiones. ¿Se entiende? Con los camiones. Claro, pero no es la primera vez que lo hacemos nosotros eso. Claro. Sí, sí. No es la primera vez que movilizamos con otros vehículos. A ver, ¿cuántos son los camiones? Ahí Robertino nos puede decir. ¿Cuántos kilómetros tenemos de camiones? Sí, puede ser. Y desde aquí estamos a la mitad del puente hasta el acceso de Pavón. Yo estimo que debe haber un kilómetro aproximadamente, ¿no? Un kilómetro más o menos de camiones. Es una fila muy larga, María Laura. Fila muy larga que, como te decía, hasta las más o menos 12 del mediodía, 11 de la mañana, bloqueaba completamente el puente Pueyrredón. Sí. De momento hay solo un carril liberado. Es una fila importante que, imagínense, si llega a la ciudad, obviamente sería también un caos en el centro porteño, desde luego. Por supuesto, eso es lo que estamos intentando explicarle a Adolfo y parece que no entiende, ¿no? A ver, el argumento de ya nos dejaron pasar alguna vez, quizás no significa, no sé si Adolfo todavía está con vos, pero para la gente significa mucho poder trabajar. Sí, sí, aquí está María Laura. Adolfo. Pero si yo no le estoy... Nosotros no le estoy haciendo problema a la gente. Nosotros desde las 10 de la mañana que estamos diciendo que nos queremos ir de acá. Desde las 10 de la mañana. ¿Y qué hace la policía? Nos saca la foto de las patentes nuestras como si fuera delincuente. No somos delincuentes. Quieren hacer boletas, que hagan boletas. Nosotros no somos los delincuentes. En definitiva, que llame el gobierno si quiere. Pero no era un problema del gobierno. Era un problema que nuestra central nos llamaba a un acto. Nada más que eso fue. O sea que ustedes están simplemente yendo al acto de la CTA. Digo, porque Rubén, aquí, y todos nuestros compañeros hacen caras y dicen, claro que complica las cosas. Sí, por supuesto. Claro que complica las cosas, Rubén. Y basta con mirar lo que está pasando en el puente, complica. A ver, digo, la realidad manda acá. El puente está virtualmente cortado. Sí. Pero ¿por qué no le dicen a la policía? Porque está cortado. Y me dicen a mí. Yo me quiero ir. ¿Se entiende que yo me quiero ir? Pero usted se quiere ir a un lugar donde la policía no quiere que... Disculpe, usted se quiere ir a un lugar donde la policía no quiere que vaya. Lo que están haciendo es intentar cambiar el destino para que la protesta no pase por donde ustedes quieren que pase. No es que los pararon porque no les guste el color de la pintura de los camiones. No, pero no, que me digan que no puede ir para ahí y me voy para otro lado, me voy para el doque, me voy de vuelta. Si hay un permiso que le dieron a nuestra central, obviamente que hay un permiso. Si la policía dice que no puede pasar un camión, nosotros no lo vamos a pasar. ¿O vos querés que me voy a poner un camión que sale 8 millones, 7 millones? Según el web, vamos a exponerlo para que les pase algo. Son los trabajadores que tenemos problemas y queremos decirles, che, hay problemas. Hay problemas. ¿Ustedes protestan por la falta de gasoil? Eso es una de las medidas, la protesta del gasoil. No puede ser que te vendan 50 o 100 litros a precio oficial y después te vendan los 600, 700, 800, según el porte de nuestro camión, te lo vendan a 280 o 300. Es imposible eso. Entonces, claro que sí, claro que sí que tenemos problemas. ¿Cómo hacen para transitar con esos precios que está contando usted? ¿Cómo hacen para trabajar? ¿Cómo hacen con la actividad? Bueno, sí, te digo, mirá, el que tiene dos camiones desarma un camión para seguir trabajando. Vuelvo a repetir, el que tiene dos camiones le saca la rueda, un camión para seguir trabajando porque no lo alcanza. Porque una goma sale 150 mil pesos y la conseguís, si no está 200 y 300. Digo, ese es el problema que tenemos. Nos estamos fundiendo y los compañeros quieren trabajar porque no tienen plata para comer después. Entonces, o nos quedamos en nuestras casas, tranquilos, viendo cómo pasa. Y como no fundimos, o salimos a la calle diciéndole, che, me pasa esto. ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no vemos por dónde se va el gasoil? A ver, nos estamos fundiendo, acaba de decir. Esa es la frase textual. Nos estamos fundiendo. Adolfo, vamos a volver a usted. Estamos con ustedes. Estamos viendo las imágenes. Creemos que la gente de la ciudad tiene que trabajar. Estamos también en el obelisco. Está con nosotros Diego Santilli, mirando todo esto que está pasando. También fue autoridad de la ciudad. Comprende, entiendo, comprende lo que está haciendo la ciudad de no dejar pasar los camiones y dejar trabajar, ¿verdad? Sí. Primera cosa, quiero decir algo. Decíle a Diego Santilli que me habilite para irme. Santilli, a ver, lo vamos a escuchar. No, yo lo primero que diría es, esto es la consecuencia de un gobierno que no tiene rumbo, que está a la deriva, que no tiene un plan económico, que genera un problema entre trabajadores, entre personas que tienen que llevar el pan a su casa todos los días, entre personas que necesitan, que viven de la logística. Como bien dijo recién Adolfo, no tienen gomas porque no hay gomas en la Argentina. No tienen gasoil porque el gasoil no está, porque esto es impericia absoluta y total del gobierno que no previó lo que los productores le vienen diciendo hace meses atrás y hoy 23 provincias de la República Argentina no tienen gasoil. ¿Pero para qué? Para levantar la cosecha gruesa, para ponerla fina, para que los señores que tienen que estar trabajando no estén yendo al obelisco a discutir un problema de que no pueden laburar. Y esto es lo que está pasando. Nos estamos fundiendo, dijeron, nos vamos a ver qué pasa en el obelisco. Tenemos las imágenes, queremos compartirlas todas, todas con ustedes. Nuestros móviles están en todos lados. Tenemos un móvil, por supuesto, incluso en otros lugares de la Argentina, además del obelisco, además del puente Pueyrredón colapsado, además del dron de la Nación. Fíjense las imágenes de lo que está pasando hoy martes, el segundo día de la semana en la ciudad. Las imágenes de lo que pasa mientras tanto. Con estas imágenes tenemos una muy mala noticia. El dólar que sube sin parar, Rubén. Sí, en un día muy caliente. Y te diría donde el mercado está con mucha preocupación. Porque el dólar blue en este momento, si tenemos que ponerle, y mirá cómo te lo voy a decir, si tenés que ponerle un precio de referencia al dólar blue, podríamos decir que en este momento está entre 237 y 238 pesos. Pero, pero, el problema esencial durante toda la mañana era que no había quien quisiera vender dólares. Y este es el tema, obviamente, en un estado como el que estamos, donde la incertidumbre es lo que reina, y nadie tiene idea de qué va a ser el gobierno en sus próximos pasos, obviamente, nadie se quiere desprender del dólar, que es el único valor de referencia, ya ni los ladrillos, porque la propiedad ha caído muchísimo, el valor de referencia. El blue en eso, ponele entre 237 y 238. El dólar bolsa, que es el que se compra a través de bonos, bueno, ahí sí ya tenemos que hablar de 245 pesos. 245, está Ricardo Delgado con nosotros, además, en el programa, nos va a ayudar a entender lo que se viene y lo que está pasando. 245 pesos. Y el contado con liqui, es decir, compro un bono acá y lo vendo afuera, y con eso deposito los dólares en el exterior, 253. 253, la primera mirada, Ricardo, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando? Bueno, claramente, María Laura, estamos en una situación realmente compleja, creo que es necesario que el gobierno todo dé una señal, que sería deseable que hoy nuevamente el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, den alguna pista de qué va a ser el gobierno en relación al tipo de cambio, porque evidentemente cuando estas expectativas comienzan, es difícil pararlas. Es muy difícil y no está haciendo nada, es lo que está queriendo decir. Está Pablo Fernández Blanco en la redacción de La Nación, dice, es difícil pararlas, o sea, no se lo está parando. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? ¿Qué decís? Bueno, hay que explicarle a la gente antes que nada que la estrategia del gobierno con respecto al dólar es bastante clara, aunque a nosotros nos genere incertidumbre. Toda la fuerza está puesta en contener el dólar oficial, que es el principal determinante de los precios de la economía. Mientras tanto, los dólares libres, como recién lo decía Rubén, se escapan. El dólar blue, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, que yo me imagino que la gente de a pie casi que no sabe qué es, yo les voy a resumir. Es un dólar que actúa como referencia. Exacto. ¿Cuál es el gran problema para toda la economía argentina de que suba el dólar blue? Bueno, que ese es el espejo que adelanta. Entonces, es muy difícil que el dólar blue venga para atrás. En algún momento el dólar oficial seguramente lo alcance y eso te trabaja sobre las expectativas. Además de que nadie, como muy bien decía Rubén recién, nadie se va a desprender de un dólar sin saber cuál es el precio y entonces no va a haber oferta de dólares en la Argentina. Es importante lo que estás explicando y es importante, a ver, juntar los dos temas, los dos temas del momento, los dos temas del día. La falta de gasoil en toda la Argentina que ralentiza la actividad, que detiene la actividad, nos vamos a fundir, dijo el transportista que está en el puente Pueyrredón, y el dólar. Por eso con las imágenes del dron, con las imágenes de lo que está pasando en la calle, estamos hablando del dólar porque el gasoil tiene el precio atrasado. En algún momento se le va a poner el precio que tiene que tener y la inflación se va a disparar y el dólar va a seguir subiendo. Es que el transportista que hablaba reciente estaba hablando de dólar. Él te dijo, no tenemos gasoil al precio oficial de 180, pero cuando vamos a pagar entre 250 y 300 sí aparece. Es lo mismo, eso es hablar del dólar blue, es exactamente lo mismo y es lo que sucede. El gasoil no vale 170, 180 pesos, vale más de 240. Esa es la realidad si tomás el valor de mercado en el mundo de lo que está el petróleo. El valor que tenemos de referencia aquí, al igual que el dólar oficial, si querés que hagamos la comparación, es un valor ficticio. A ver, nos vamos a hablar con Robertino otra vez. Robertino está en el puente Pueyrredón. Ustedes saben que también estamos en el obelisco, estamos en los lugares donde están pasando las cosas. Se quiere juntar la CTA en el obelisco con todos sus miembros, pero queremos mostrar lo que está pasando ahí en el puente Pueyrredón. Este es el dron de la Nación, se dejó un carril pasar para quienes están viniendo para que sepan que pueden hacerlo. Hay un carril, sin embargo, algo que nos contó Adolfo, que recién habló y representa a los transportistas, es que no dejan ni ir para atrás ni para adelante a los camiones. Los camiones están ahí detenidos, no entendemos por qué, complicando las cosas, por supuesto. Pero analicemos esto también, Ricardo. ¿En algún momento se va a asincerar el precio del gasoil? ¿Habrá más inflación y seguirá subiendo el dólar? Claramente los precios, más tarde o más temprano, todos ajustan en algún momento. Esto es absolutamente así. Lo que estamos viendo en el dólar es un fenómeno lógico de reacomodamiento a una inflación que no ha parado, que en un primer semestre acumula casi 35% y que venían estos dólares planchados desde hace ya más de 6 meses. Entonces, lo que estamos viendo son estos reacomodamientos espasmódicos, adecuaciones de rentabilidades en dólares, que me parece que el gobierno, insisto, va a tener que tomar alguna decisión al respecto para justamente tratar de evitar que este fenómeno se espiralice. ¿Qué decís de todo esto que estamos mostrando? Está Robertino en el móvil, está Jean Livares, está Nacho Damonte, estamos en distintos lugares. Estamos incluso con la primera de las víctimas de estas protestas, que es un camionero a quien le tiraron un piedrazo, supongo que estarás al tanto de la cuestión. Estamos en la casa de la familia del camionero asesinado. Quiero decir, intentamos mostrar lo que está pasando, que cada vez es más grave. Vamos a ir ahora al móvil con Nacho. Digo, hasta ahora no teníamos un muerto en un piquete. Es muy grave todo y es muy doloroso todo. Hay, digo, que vos tengas trabajadores enfrentados entre sí, gente que quiere llevar el pan a su casa, uno mira transportista, ¿qué significa? Y es llevar el pan de una panadería a la otra, es llevar la logística a las góndolas, es llevar la producción de los argentinos hacia los puertos, es la integralidad de la economía. Sin logística no tenés salida. Entonces, este tipo de enfrentamientos que tienen que ver con una grave, pero grave falta de impericia, o una impericia, o una falta de rumbo, un gobierno a la deriva que se lo ve todos los días, porque lo único que hace el gobierno es parche. Tiene un problema, le pone un parche. Otro problema, otro parche. Y un día los parches no resisten semejante nivel de desaguisado que hay. Y esto es lo que está pasando. Entonces, lo que le está pidiendo la sociedad, lo que está pidiendo el trabajador, lo que está pidiendo el transportista, lo que está pidiendo la economía argentina es, plan económico, un rumbo sobre los cuales poder prever, invertir, desarrollar, trabajar, generar laburo. Hoy, hacia... Mirá, no recuerdo la historia de la Argentina, donde tenés el 17% de los trabajadores formales que están en la pobreza. 17% de los trabajadores formales viven en la pobreza. Eso es la Argentina de hoy. Pablo, estos datos que nos trajo Ricardo Delgado, todo esto que nos está describiendo Diego Santilli, estas imágenes que estás viendo, digamos, son graves. ¿Qué significa vos que sos periodista, además de economía, estos números del dólar de hoy? ¿Qué nos van a traer como consecuencia? Mirá, yo no... Las consecuencias las estamos viviendo. Ahora. Y desafortunadamente van a ser peores en el futuro. Con esto no le quiero llevar un mensaje de desesperanza a la gente, pero da la sensación de que esta historia ya la vivimos. Es decir, cuando uno no hace las cosas que tiene que hacer, después los hechos los terminan superando. Estaba escuchándolos con mucha atención y estaba pensando, la Argentina se está convirtiendo cada vez más en el país de la falta. Falta gasoil, faltan dólares, hay un cepo recrudecido a las importaciones que se impuso desde ayer, van a faltar más otro tipo de productos, por lo menos de acá hasta septiembre o diciembre, faltan neumáticos. ¿Y todo esto a qué afecta? Afecta a la actividad económica. La actividad económica afecta al empleo, afecta al poder adquisitivo del salario y también afecta a la pobreza. Entonces no hay espacio ya para no tomar decisiones. Y el problema es que no se pueden tomar decisiones a nivel de la política en la Argentina, porque las dos principales figuras que conducen al país están en desacuerdo. Esto traerá, como digo yo, en realidad, Pablo dice, lo estamos viviendo en tiempo real. Ricardo, ¿esto va a traer más consecuencias? Estos dólares que estamos viendo casi disparados, sin freno. Probablemente lo que vamos a ver es algo más de inflación, seguramente, ya lo estamos notando en nuestras mediciones. Va a traer seguramente también este cepo recargado sobre las importaciones, nuevos aumentos y faltantes de oferta en muchos sectores. Entonces, pensemos que estábamos entrando en una temporada baja de oferta de dólares. El segundo semestre, históricamente, en la Argentina, el Banco Central vende más dólares de los que compra. Y entonces, eso es lo que hoy estamos viendo en los mercados financieros, un anticipo de los inversores de esta situación de escasez de divisas que tenemos en los próximos meses. ¿Cómo hace para trabajar la gente en esta circunstancia? Se dan cuenta la situación en la que estamos, ¿no? Sin gasoil, con el dólar disparado, sin una perspectiva, sin un futuro. Estamos siguiendo... A ver, lo dijo mejor que nadie, Pablo. Esto está pasando ahora, es en tiempo real. Estamos viviendo las circunstancias. Me decían hoy los que están al tanto de la inflación, al detalle de que pueden aumentar más en junio. O sea, según los números, serían más altos los de junio que los de mayo. Y los de alimentos todavía más. Bueno, alimentos en junio, no sé, Ricardo, qué números tiene él, pero alimentos en junio, la primera quincena, sí dio más arriba. Y, de hecho, está dando más caliente todo junio. De hecho, estamos cerrando junio. Además, tenés que sumarle algo que va a tener algún impacto, no ahora inminente, pero es la aceleración de la cantidad de emisión del Banco Central durante el mes de junio, que va a tener un impacto muy fuerte, no ahora, porque la emisión, para que llegue, para que el impacto sea más grande, pero de aquí a fin de año, tenés un montón de combustible que va a seguir alimentando esto. A todo esto hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, Diego, yendo al colegio, hay que trabajar con frío, porque, claro, muchas escuelas no tienen calefacción, hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Es difícil transmitir algo de esperanza en estas circunstancias. ¿Qué estás viendo cuando recorres la provincia de Buenos Aires? Mucha bronca, mucho dolor. Te lo voy a resumir en un ejemplo. El otro día estuve en Espeleta, Quilmes. Vino un papá, no voy a dar el nombre porque si no, después por ahí, me contó que su hija pasó de jardín a tercer año, a tercer grado. De jardín de infantes a tercer grado. Porque terminó el jardín en el 19, el 20 era primer grado, el 21 era segundo grado y empezó en tercer grado. Y hoy entra a las 10 y media de la mañana, estos días. ¿Por qué? Porque no tiene estufa. Entonces yo digo, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo salimos con la... ¿Cómo salimos...? Yo escuchaba todo lo que se decía al principio. Estructuralmente tenés un presidente peleado con una vicepresidenta. Estructuralmente. Un presidente peleado en la calle, diciéndolo públicamente, adelante todo el mundo, que no se ponen de acuerdo, que tiran uno para un lado, el otro para el otro lado. Un plan económico que no existe, un rumbo que no hay. Y entonces empiezan las diferentes situaciones. Los parchos y hablaste de la cotización, el dólar, el gasoil, todos los problemas que tenemos. Previamente quiero acordar, tiene una historia de cepo, ¿no? El cepo a la harina porque subía el precio del pan, el cepo a la carne, todo eso nos dejó una destrucción de valor para la Argentina, de trabajo para los argentinos. Por ejemplo, en la carne se perdieron 300.000 toneladas. A 5.000 dólares promedio de la tonelada, 1.500 millones de dólares perdieron la Argentina. Atrás ponerle los trabajos que no tuvieron los frigoríficos, atrás ponerle la producción a Argentina, ponerle menos logística, menos trabajo. Entonces digo, está claro que de esta manera no se puede seguir. Y la sociedad no aguanta más. Tú vos me decís, ¿y la provincia? ¿Cómo está? Vos tenés un gobernador que toma, ¿qué prioridades toma? No combatir el delito, no combatir el narcotráfico, liberar a los delincuentes cuando empezó la pandemia. Sigo para el otro lado. Gastarse 6.600 millones de pesos en viaje egresado en vez de poner estufa a la escuela. Estamos hablando de la falta, todo el tiempo de la falta, ¿no? De la falta. Mientras tanto, la vida sigue, la gente se levanta, va al colegio y pasan estas cosas, como los chicos que están confrasados en la escuela porque no hay calefacción, ¿no? Esta es la situación. La gente sigue intentando trabajar, ir al colegio, la vida. Pero entonces hay que decidir qué hacer. Yo te pregunto, acabo de volver a escuchar que el gobernador volvió a anunciar 6.000 millones de pesos nuevos para los viajes egresados. ¿No es prioritario comprar 100.000 estufas para que los chicos estén a las escuelas? ¿No es prioridad eso o es prioridad el viaje de egresados? Yo digo, pongamos prioridades en la Argentina. Definamos, tenemos que tener un plan económico para bajar, hay que bajar la inflación. Bajar la inflación es una decisión. Bueno, trabajemos todos juntos para bajar la inflación. Pero no puede ser, ahora, no es exportando menos, produciendo menos, parando al productor. Digo, no es así, no es con controles de precios llevando a los militantes a las góndolas de los supermercados, a las almacenes. No es así, no es de esa manera. No es haciendo plan platita cuando hay elecciones como estuvo el año pasado. Les vamos a mostrar qué es lo que pasa en la calle. Está nuestro móvil en el obelisco. Se está empezando a juntar la gente. No pueden pasar los camiones. Contanos, contanos qué es lo que está pasando. A ver si podemos ir a Jan Libares, que está allí trabajando en el obelisco. Y en el puente Pueyridón sigue trabajando Robertino. Ahí están, están los policías, que no dejan entrar los camiones. Esta es nuestra situación, Robertino. Si nos sigue todo igual, ¿por qué no van para atrás los camiones? María Laura, atención, ¿eh? Atención urgente, último momento. Acaban de tomar la decisión, negociación mediante con la policía de la ciudad, de liberar el puente Pueyridón. Finalmente van a avanzar hasta Montes de Oca. Por Montes de Oca van a desviar para regresar. Obviamente les impiden llegar hasta el obelisco. Eso no se va a poder concretar. Pero desisten finalmente de llegar. Desviarán por Montes de Oca. Lo concreto es que liberan el puente Pueyridón. Ya está todo dispuesto para que avancen los camiones y después de prácticamente 4 o 5 horas de una mañana caótica, liberar, reitero, el puente Pueyridón, certido Ciudad de Buenos Aires. Estimamos que esto va a durar 15 o 20 minutos porque son muchos camiones. Llevará un tiempo. Pero lo concreto es que en la próxima media hora estimamos que está finalmente liberado, María Laura. Bueno, seguimos con vos en cualquier momento. Nos queremos ir con Nacho de Amonte porque hoy una...